La Sociedad General de Autores y Editores ha anunciado el ingreso en la entidad de la autora y artista portuguesa Dulce Pontes, referente internacional del fado renovado y de la fusión musical. Así, la SGAE administrará los derechos generados en todo el mundo por el repertorio de Pontes. Tras el acto de firma que ha tenido lugar este viernes en la sede de la entidad, la artista se ha mostrado satisfecha e ilusionada con esta nueva etapa. Me da un honor, un gusto enorme y me siento pues en familia, como decís, y creo que podemos tener una larga colaboración a lo largo de muchos años. Pontes ha calificado esta unión como muy positiva y ha defendido que su relación con España y su público es muy estrecha. España y Madrid, la capital donde más veces actúe en mi vida. Es decir, hay una relación muy privilegiada con España que tengo yo, que el público me ha dado. Ha sido el público que me lo ha dado. Esa estima recíproca. Además, ha asegurado que tras la pandemia cada actuación tiene un valor enorme para ella. Normalmente diceba siempre, de cada vez que canto, es como la última. Cuando me preguntaban por toda la intensidad de los conciertos y tal. Y eso ha ganado ahora aún más sentido. Por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha expresado su satisfacción por esta nueva unión. Primero, es un honor inmenso. Es una alegría y una satisfacción muy grande que una artista internacional de su talla, especialmente en lo que es la cultura latinoamericana y la importancia que tiene en todo el contexto musical, pueda confiar en nosotros. Dulce Pontes actuará este sábado en el Truiteatre de Palma de Mallorca para celebrar con el público español esta nueva etapa de la mano de SGAE.